Hola, soy Fagan y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Prisma Nublo. Aquí verán al equipo. Tebo nivel 10, Joto nivel 12, Héctor al 12, Fatir al 12, Justin al 12. Los he entrenado, bueno, a todos los últimos que entrené. Se ven en el nivel. Y pues nada, hoy toca gimnasio. Que creo que este tipo de juego, como se ve en el cartel, o no sé. Entonces, vamos a ver. Vale. Cambiar a Joto. Hey, hola. Estaba esperando que llegue. El profesor Ilk me ha pedido que te ayude. Te haré toda la información que pueda. Perfecto. O sea, tiene Pokémon de fuego. Sí, ya lo sé. El tipo de juego sería una lesión, pero no tengo. El tipo roca también. Leroy y tal. Y si te quedas más, muy frecuentemente. Pero no compras antiquemar. No puedo. Está pasando un otro. Vale. Primero entrenador. Hey. Es una broma. Bueno. También tengo que ver el nivel. Porque no mire el nivel ni nada. O sea, aquí. Vale. Hondur. Nivel 8. De nivel no sé si voy bien. Por otro lado. Vale. Crítico. He vuelvo a pelear con todos. Con todos mis Pokémon. Para que no suman. Mucho nivel. Salimos a Héctor. Tornado. Tornado. Creo que no se te gusta escuchar mucho la música del juego. O si no es que no se escucha. No sé por qué. Le he puesto baja, ¿no? El volumen bajo. A veces se oye. Las grabaciones. A veces no. Vale. Rincón. Vale. Tornado. Yo creo que ya muere, ¿no? Sí. Vale. Ok, ok. Vamos a hacer un cambio. Vale. Continúa él. ¿Algún problema? No puede soportar la lava aumenta. 700 grados Celsius. Pues no. Vale. Charmander. ¿El líder se entró en Charmander? No sé. Tornado. A ver. ¿Cuánto le quita? Bueno. Le quita. Le quita. Sí. A ver. Hay una persecución. Yo creo que le quita una mierda. No. El otro tornado yo creo que ya le mata. No. Casi 10 veces, ¿eh? Vale. Bueno. Fatir sube a nivel 3, ¿eh? Y quiero prender ataque rápido. Vale. Vale. ¿Por qué? Placaje. ¿Por qué ataque arena puede ser útil? Torno. Pues. Obviamente es útil. Y persecución. Puede. Tenerlo y por si las. ¿Qué más saca? El un bonita. Verbo ese character. Vale. Con pulveros. Tornados, ¿no? Sí. Vale. Lático. Igual ahí tengo pociones. Pero quiero guardarlas. Obviamente. Para el líder. Vale. Golpe. Títico. Le quité eso. Tengo que cambiar a Justin. Bueno. Quita una barbaridad, ¿eh? Placaje. Bueno. Ahora sí. Yo le voy a quitar una mierda. No. Bueno. El siguiente es la mata. Vale. Nueve Pesas, ¿eh? Nueve Pesas. Vale Héctor. Vale Héctor. Fue a nivel 13. Bien. Quiero prender Chirreón. ¿Cuál le quita? Aquí te voy a quitar una mierda. Creo no es como no. En los juegos actuales que quita bastante. Impresionante tipo guanta. Así que. Nah, prefiero quitarle perdonar. Aquí te voy. Vamos a dejarlo así. Ejantrena Chirreo. Pues es útil. Peligas. Sube también. Vale. Y este quiere prender ataque rápido. Vale. Este si le puedo quitar malizoso. Prefiero jale pantalla. Vamos por aquí. Se comparten. Vamos por nuestras estrategias humanas. Para que falle a bastantes ataques, ¿sí? Bueno. Va a configurar un tipo de... El audio. Vamos a darle, ¿sí? Sí. Creo que se escucha más. Vamos a acudar. Vamos a hacer más rápido. Y listo. Vale, ahí está la pelea Voy a hacer un momento y una cosa Y ya regreso Vale, ya estoy de vuelta Voy a empezar con la hervita Creo que lo tengo primero Ah, no, tengo que empezar a batir Vale prisa Voy a poner de primera Ajusta para empezar con la pantalla Fíjate lo que está ahí ¿Qué pasa? Ay, qué hijo hacía Tu colega No va a poner solo fácil Entramos en la expresión Ok Ok Vale, screenshot Para poder hacer la miniatura Vale, líder Hacia Charmander nivel 10 ¿Qué es? Ok Punta de homo Aquí no vamos a remanar todo el capítulo Así que no tengo Como Tengo que apresurarme O Por si se va todo el video Puede ser Vale, otro ataque rápido Vale, el siguiente la mata Pero A pesar Si no Se cura No Mierda Mierda Ah, pues no se oposiona Qué raro Es Lugma Vale, pues Para acabar con esto Saquemos a J Vale, el nivel máximo era 2 Ok Ok Vale, la posición falló No, no creo que tenga nada que ver ¿No? Obrador Lo Y Ya está Ja Fue fácil Me demore más Trotando de subir los de nivel Que Que Ganan la medalla Vale, lanzar rucas Tormenta de arena Puede ser bueno Si mantengo a Lerbitar Malicioso Pues Con Lerbitar No lo uso Voy a quitar malicioso Vale, ahora con esa roca Si Esto ya se pone más interesante Vale, derrotado al líder Osea El eslabón Para tener una humillada Y Mientras en tus cuidadores La magia ignia Aumenta el poder de ataque También te vas a usar de sello Para el combate Esa es la caña Toma eso también Vale, M82 Que es Oye, eso si Bueno, si Si, pero cual es Esto Vale, fuego fatuo Eh, voy a perder el hermano Consigue Gracias Vale Un momento Se la podré a Arateum Como para que gane más protagonista Venga Se la agarraum Si Y Por rugío Si fraudeo lo dejaba Pero es rugío Así que no sirve mucho No sirve mucho Y mira La mente se queda Se queda grabando Me cago en la puta Son 20 gimnasios Vale, pues esto va a estar Muy bien El fuego Promete Es bastante Difícil Vale Vale Eso también hay que retomar Esquipo Pues bueno Vamos a curar Ahora Si no me satio Del primero Mierda Ahí Y Continuamos Vale Por acá Ya fuimos Ya estoy de ropa Y Por acá Por acá Es que estoy entrenando Y Donde Otro Fuimos Al Al Bullpix Y Ya nos Deban Pasar ¿Cómo Ya me Me Encontra Hoshia Pues Si estoy Pelando Contigo ¿Por qué Le puede Ganar? No 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 Es que Así Vale Bels Pro Bels 9 Vale Me sirve Para entrenar A Teo A su Peso Por poco Ya Mata Un golpe De Teo Vale 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 Ascuas Bien Creo que vamos a hacer Un Vale Lo Vale Lo 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 pero tengo con unas cosas a ver si yo lo puedo subir a nivel 11 bien qué minuto es? 4 minuto 14 vale subimos? no Manotelo Vale, esto era más agudo con con lanzarrocas, a ver cómo andaba Lanzarrocas Un melee Mierda Bueno, es mi efectivo, bien, bien Y listo Vale, por acá no vemos que tenemos Pokémon Vamos, pero sí, vamos, sí, por lo que Unidad de repelente Man Creo que yo tenía Aquí para Ah, chiquis Vale, solo tengo una posición, me cano una foto ¿Cuántos peces tiene? ¿Cuántos días? No siento, voy a acordar Tienes No, 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 no Alamu rapi-rapi, rapi Yo, hei, list hay más y hay 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 yo sé que las las suyas son tipo pin eco mmm sugo foto protection bueno entonces vamos pero me 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 cago en la no puede ser no puede ser ay te ya que te están entrenando si piensa mejor me 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 como es me 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 eno mena sumpu kemanjaan aku menong waktu kontesinya kuatru i bah internal vale torna badek sediaga caramos se combate no merda hagamos se combate y no peco bueno api agitar masbya a 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 adios